Muy buenas a todos, de Cid Nuevo en Killzone de nuevo Y vamos a continuar para finalizar el capítulo 3, Venganza de Metrak Nos hemos quedado en búsqueda, hemos hecho reconocimiento en búsqueda Aquí, búsqueda, en un intento desesperado por rescatar al General Straton Templar sigue al tanque de Cobar hasta el puerto de los Helgas Que el mando móvil ha ubicado en los pantanos Una vez allí debes activar cualquier amenaza para los refuerzos Issa Pues vamos a por ellos, a ver, ¿qué arma me llevo? Uh, me quedan 3000 ventanas para tener el revólver A ver El instinto me dice que me lleve esta Pues me llevo esta El tiempo es la clave A veces puedes evitar una acción enemiga avanzando con sigilo Vigila el patrón de las patrullas Helgas Los Helgas tienen los ojos de color amarillo y se sienten seguros Naranjas si están ansiosos Y rojos si están localizados Joder, tío, parece un semáforo ¿No tiene verde? ¿Que está feliz? Todo un semáforo, tío Ojalá, vamos a por ello Finalizando el capítulo 3 Hay un depósito de combustible Helgas cerca Atravísalo para llegar al puesto fronterizo Es parte importante de su cadena de suministros Así que encontrará resistencia Algunos están armados con lanzallamas de alta presión Actúa con precaución Esto se llama precaución Madre mía Ay, ay, ay ¡Hostia! Me había olvidado por completo hacer voltletas Punto de control Ole Oh, cuantas cajas Salud Ventanos Mil de cinco mil Esta misión Igual es cortita A ver Hostia, cuanta peña ¿Qué? ¿Ahora qué? Hola Un adiós Hostia, no la he visto Me la he comido Pero con patatas Que te caigas ¡Ah! Dios Que muero Me tengo que cargar al boludo ese Tío, hostia Esto que es un teleférico Debe que he tomado un poquito por culo, hombre Bajita de la suerte Vida Minas de destrucción ¿Por qué no? ¡Hostia! ¿Qué pasa? Que me estoy comiendo todo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¿Qué pasa, tío? Que mala vista que tengo Estoy ciego hoy Punto de control ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Dios! ¡Ande me vas! A ver Cuidado Cuidado ¡Fuego! Ya te meto Son deeler Son de laughs Son de Son de Son de ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Se ha desaparecido! ¡Hala! ¡Uno menos! Y por ahí viene el amigo ¡Vamos! 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 me voy a cargar a ese porque por fin la suerte me sonríe vamos chicos que podemos colocando colocando a la torreta a tomar por él y los refuerzos tío qué pasa ni un pelotón y hostias bueno pues voy a volver hay otra torreta por ahí sonando el perro, el perro el perro este ala, di que sí ten cuidado con esto nada ballesta, no, no, la ballesta te la agradezco pero prefiero una cosa de esas ha petado no, 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 hostia, hostia, vuelve, vuelve, vuelve no, no, ahora no puedo morir que madre mía no, 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 no puedo morir que madre mía ventana, oh, hemos llegado al final qué bien punto de control, perfecto me falta una C4 dios, cuánta peña hay ahí madre mía cajita mágica salud sí, granadas C4 vale madre mía, por favor, cállate ya ya ahora, cállate ya, ya, pesad punto de control, ole ahora mismo voy ala, ya he llegado ven hostia hostia fruta eh, mis amigos vete al robot ¿como? hostia, me ha dejado atrapado dios, ahora entiendo por qué Raiden me dijo este robot es un un hijo fruta pero tío, ¿qué hago? ¿qué tengo que hacer? a ver una pierna la tiene herida a ver a ver ay, 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 ay ay, 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 ay Dios, ¿cómo me cargo esto? A ver Dios, esto va a ser muy largo A ver Se supone tengo mis cajitas mágicas aquí A ver, ¿qué armas hay aquí? Lanza misiles Ojo, ojo, ojo Me han leído el pensamiento No cuentes con ello Vale, vale, vale Vale, me he cargado uno Vale, me he cargado de lanzamisiles, tío ¡Hostia, hostia! ¡Ah! ¡He tolado! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Uuuh! ¿Por dónde me pasa eso? ¡Uy! ¡Uf! Menos mal Eh... Fusil Granada ¡Ya! Menos mal Por supuesto que sí ¡Otra cosa menos! ¡Otra cosa menos! ¡Hostia, pues! Esto es chungo, ¿eh? Es chungo de la hostia ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí los robotitos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale vetar eso! ¡Hala! ¿Qué me queda? ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No me quedo un puto de vida! ¡Me quedo un puto de vida! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡Corre, tío! ¡Coge vida, coge vida, coge vida, coge vida! ¡A ver! Esto es cuestión de pensar ¡Ah! ¡Pero, espera! ¡Que todavía me va a matar! ¡Ah! 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 Bueno, vale, chicos O sea, la táctica es la siguiente O sea, tú te tienes que reventar Tú tienes que reventar La base de todo ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Venga, vamos! Que solo le quedan lanzamisiles ¡Dios! ¡Oh! ¡Es chungo, eh! ¡Ya está! ¡Por fin! ¡Uf! ¡Ha costado lo suyo! ¡No está un huevo! ¡Cómo que no! ¡Te he dejado sin robot! ¡¿Dónde están los demás rehenes?! ¡Metrak conoce tus planes! ¡A un vuelto! ¡A traicionar! ¡A la isla! ¡No me obligues a disparar! ¡Tenemos! ¡Vuestras armas! ¡No! ¡Podéis ganar! ¡Muerte aún! ¡Ah! ¡Solo así se controla un barro rabioso! ¡El cara a cara fue bueno para él! ¡General! ¡Vamos a buscar a los demás! Vale chicos Pues hasta aquí el final del episodio 3 Madre mía, este jefe ha costado bastante, eh Ha costado bastante Porque me he dado cuenta que estaban las cargas esas Si no Luego tenía que ir reventando todas las piezas Pues era chunguísimo Madre mía, me ha costado Bien Capítulo 3 Venganza de Metrak Tras el rescate del general Strachon y la muerte de Cobar Metrak anuncia que no habrá más negociaciones También revela que han conseguido armas de destrucción masivas Pertenecientes a la base ISA de Ray Joven Y piensa que utilizarla si el ISA no se rinde en unas horas Tienden a Rico y Eveli Baton como rehenes Pero un seguimiento del tanque de Cobar Revela la ubicación de la base secreta de Metrak Hemos ofrecido un final a esta guerra Pero el ISA lo ha rechazado Ahora deben arrodillarse ante vosotros Si no quieren que el sur de Vecta Perelka General Metrak Has desbloqueado oscarbid ¡Bien! Todos los vetanos ¡Oh! ¡Revolver M3! Ya me he olvidado de esto Se ha desbloqueado una nueva arma Ya se encuentra disponible en la pantalla de selección de armas ¡Ole! Capítulo 4 Infiltración Pues bueno chicos Lo dejamos aquí Y en el próximo Killzone Vamos a empezar ya el capítulo 4 ¡Hasta la próxima!